Fred Haas Toyota World es la agencia número uno en volumen en Texas. Con un inventario de más de mil vehículos para escoger, con precios que se ajustan a su bolsillo. Mal crédito, no se preocupe, tenemos financiamiento especial disponible para todos. Mencione este anuncio y reciba con su compra una tarjeta de regalo de 300 dólares para comprar por Internet. Para su conveniencia, estamos abiertos los domingos. Busque sábado y compre domingo. Y aquí en Fred Haas Toyota World, los más importantes son ustedes. Gracias.